Un micrófono, una luz, una cámara. Claro, este fue su ámbito. Bueno, porque Alberto Olmedo no trabajó en la televisión. Alberto es la televisión. Él creó sus personajes desopilantes, tiernos, picarescos, divertidos, y tantas veces como él se lo propuso, humanos. Realmente humanos. Varios años de éxito lo acompañaron con un bombín, con un frac y anchos bigotes. Por eso él fue el representante de las candilejas de nuestro tiempo. Siempre sospechamos que Alberto no dejaba nunca de interpretarse a sí mismo. Nunca pensamos ser nosotros, y más específicamente quienes hablan, depositarios de este testimonio, como suele decirse, único, exclusivo, el que fuera grabado para la televisión americana. Razón por la cual agradecemos públicamente a quien tenía precisamente la misión de emitir este material por distintos puntos de habla hispana de los Estados Unidos, la empresa Chango Internacional y a su presidente Ramón Bautista Ortega, quien generosamente, desinteresadamente, nos envió este diálogo con un amigo. Este diálogo que fue hecho en plena temporada Mar Plactense hace muy poco tiempo. Era una temporada que, a la luz de los acontecimientos, ha sido infámosa. El diálogo comenzó así. ¿Qué representa para vos una nota? Bueno, lo que siempre ha representado. Un poco difundir mi imagen. No solamente para la cosa local, sino, bueno, internacionalmente. Me ha recibido muchas notas. Siempre produce a un actor, le produce una sensación especial. Se siente que lo va a ver mucha gente que no lo ha visto incluso. Otras que lo han visto lo van a conocer más profundamente. Sí, algo ocurre cuando hay una nota. Y cuando es seria, como las haces vos, que yo sé que las haces bien, bueno, se hace con gusto. ¿Te sabes un hombre querido? ¿Lo notás? ¿Lo percibís? Sí, sobre todo. Especialmente a la salida del teatro se nota muchísimo eso. Acá, por ejemplo, en Mar del Plata, el año pasado, me acuerdo que era avasallante la cosa. O sea, nunca la había sentido tan profundamente, ¿no? El año pasado realmente tenía un auto muleto. Un muleto, bueno, ya saben lo que es un auto muleto. Es un segundo auto bastante viejo. Por la entrada y salida, porque recuerdo que había padres que me subían los chicos arriba del techo para saludarme. Y bueno, me acostumbré a detenerme en la salida del teatro, a pesar de que había muchísimas personas. Siempre me detenía para saludarlos, darle la mano a los pibes, firmar autógrafo, dejarme sacar fotos. Y se nota a vos, es que sí, se nota mucho el cariño. O te quieren bien, se nota mucho. Alberto, ¿sos de los que buscan explicaciones a las cosas o dejas que pasen nomás? No, no, nunca le busco demasiadas explicaciones. No soy un tipo que razona demasiado. Dejo que pasen, pienso que... Será que soy un poco fatalista. En el fondo sos un hombre con necesidad, con ganas de estar cuando salís del escenario, de un set de televisión, de un set donde haces una película como la que estás haciendo ahora, estar solo con tu gente, o sos de concurrir así al lugar donde hay mucha gente, Alberto. No. Realmente lo que he comprobado en estos últimos años, no mucho tiempo atrás, es que después, por ejemplo, en la televisión me ocurre cuando termino de actuar, que son siempre unas 10 horas de grabación, hay mucha gente que no sabe el tiempo que nos lleva, pero más o menos nos lleva a eso, un programa que yo hago, los programas que yo hago siempre, todos los años, me llevan más o menos unas 10 horas de grabación o 11, y cuando termino de grabar y salgo a la calle, tengo... me siento como una sensación de vacío. Me siento vacío. Realmente lo que ahora estoy poniendo en práctica es tratar de no estar con nadie durante media hora, hasta que me vuelvo a cargar las pilas. Es como que... En esas 10 horas de trabajo quedé vacío totalmente. O sea que, no es que entregué lo mejor, pero entregué todo lo que tenía. Aparte del libro, yo soy también un gran improvisador, improviso bastante, y eso requiere un gran esfuerzo. Qué curioso. En Panamá, asistiendo a la presentación de uno de los, bueno, grandes así de la música latinoamericana, el Puma, José Luis Rodríguez, tras la presentación, tuvo que acceder, bueno, un poco al pedido de firmar autógrafos a todos aquellos que se lo solicitaban. Terminó todo eso, independientemente de la presentación, de casi dos horas en un escenario, y me dijo exactamente lo mismo. No sé por qué, extraña sensación, no busco explicaciones, pero necesito ahora la recuperación, porque me siento solo. Es un hecho algo curioso, ¿no? No, pienso que le debe ocurrir, supongo que a casi todos. No lo hemos charlado mucho con mis amigos, los actores o cantantes, pero supongo que es así. Uno queda un poco como que entregó, entregó lo que tenía para entregar, ya sea con la gracia o con el canto, y necesitas cargarte la pila. Entonces no quiero estar con gente rápidamente, no con público. A la salida del teatro sí, firmo los autógrafos, pero después necesito estar como solo media hora para tener buen humor, porque si no es como que tuviera mal humor o me ven taciturno, callado, y es porque estoy vacío. Pero me cargo rápidamente, por supuesto. Empiezo a comer, a tomarme una copa de champán y ya me pongo más alegre, me pongo simpático. Me pongo bien, en la palabra. Me vuelvo a cargar. Alberto, hay distintas etapas en tu vida profesional. Inevitablemente no podemos soslayar la última etapa o en estos últimos tiempos, donde pasó a constituirse tu imagen, tu estilo, en algo que se practica en las oficinas, en los clubes, digo, me refiero a los diálogos, a las muletillas, en el trabajo o en la actividad que desarrollamos nosotros. Son cosas que surgen así espontáneamente. Es un duende que aparece a tu alrededor y lo pones en funcionamiento enseguida, Alberto. ¿Cuando estoy actuando? Sí. Sí, es algo fantástico, algo que no tiene explicación, para mí por lo menos. Y es así, cuando, especialmente en la actividad que ocurre más en la televisión, estoy, ocurre muchas veces que yo me suelo dormir con mucha facilidad. Yo no sé si era un acto de defensa, pero a veces, estando grabando, antes de grabar, el director está explicando la situación y yo muchas veces digo, no puedo más, déjame cinco minutos, déjame cinco minutos, y estamos con las luces prendidas, los actores reunidos, está explicando las gracias que tenemos que hacer, explicando el libro, porque nosotros, nuestro autor la explica más que la leemos. Él viene con todo escrito y nos explica. Me entra mucho más fácil, me resulta más cómodo. Y a veces no aguanto y me duermo. Cinco minutos, y me deja dormir cinco minutos, diez minutos, y duermo. Y cuando me toca, si no, listo. Enseguida me despabilo, en tres segundos. Me lo explica y lo hago. Pero eso es cuando se prende la luz roja de la cámara, ahí viene el misterio. Es como que el duende, pasa un duende, o pasa el señor, ¿no? Hablo de Dios, que me pasa por el otro, y me convierte en otra persona. No el tan conocido por la calle. Cuando uno recuerda un poco, este, los primeros pasos de Olmedo en esta actividad, ya lo vincula a la actividad específicamente de televisión. Hay mucha gente que sabe, hay mucha gente que no sabe, cómo empieza Olmedo a vincularse y a tutearse con aquello que es comunicación, cámaras, micrófono, público. ¿Cómo empieza todo, Alberto? Bueno, todo empieza por, en primer lugar, porque no hay duda, a mí me gustaba actuar, desde muy chico. Y mi venida a Buenos Aires, yo soy un provinciano, para aquellos que no lo saben, o si este reportaje también va a ir a otros países. Sí, señor. Es una cadena, de verdad, muy extensa en cuanto a, este, acercamiento de público. Distintos países, distintas, este, nacionalidades te están viendo. Bueno, eso es fantástico, ¿no? Eso, eso me alegra mucho, como tipo de origen humilde, de un, de una ciudad más pequeña que Buenos Aires. Soy un provinciano que llegó a Buenos Aires, y me vinculo a la televisión a través de un amigo, un director, Pancho Guerrero, que me, me introduce a ella como técnico. O sea, que mis comienzos son como técnico, como switcher, a trabajar en televisión. Pero en los pocos meses, alguien ve en mí, este, me ve gracioso, porque en una comida, una comida de fin de año, donde estaba reunido todo el elenco de, de televisión, hablo de los técnicos, los que éramos los que, estábamos detrás de las cámaras, me puse a hacer gracias, bromas, y bueno, y a raíz de eso nace que me dejen actuar también. O sea, que durante cinco años, hago los dos trabajos, hago de switcher, y trabajo de actor. Empiezo en un programa cómico también, así como los que tengo yo actualmente, era también un programa con muchos actores, graciosos, y empiezo haciendo un monólogo. Y ahí empecé, y bueno, desde entonces no he parado. Ese fue mi comienzo, como switcher. Lo estamos viendo en el monitor, y de verdad, y nos pasa a todos, porque ese es el clima que se está viviendo. Todavía no podemos creerlo, ¿no? Pero bueno, la realidad, nos golpea, y duramente. Con su permiso, hacemos una pausa, y regresamos, recordándolo así, en un diálogo. Álvaro Pormeo. Gracias. Gracias.